Estaba amaneciendo, nadie paseaba por esta calle peatonal cuando varios asaltantes aprovechan para dar el golpe. Aquí van sabiendo de dónde va, porque es una de las mejores joyerías que hay ahora mismo. Son profesionales. Porque el alunizaje lo practican utilizando estas cuñas a modo de rampa para poder empotrar el coche contra la persiana de la joyería. Habían sido segundos lo que había, tres minutos. Actúan rápido, se llevan lo que pueden de los primeros mostradores. Tras su paso dejan destrozos en persianas y cerrojos desencajados. Creo que debía de haber cámaras. Ya no para esto, sino para muchas cosas más. De momento no hay detenidos ni se ha contabilizado el botín robado. Es el segundo robo que sufre este joyero, este en plena campaña navideña. No han quitado la alegría de la Navidad y todo, y lo que no han dejado es dañar el destrozo. La policía se ha hecho cargo de la investigación y no descartan que los cacos hayan cometido otros robos.